...tomé como parte de una serie, de un trabajo fotográfico en el Cusco... ...en la zona de las comunidades indígenas del Cusco... ...ellos usan algo que se conoce también acá en la cultura de cordillera... ...la cultura andina que es el uso, que es un palito... ...donde ellos van de alguna manera haciéndolo girar a alta velocidad... ...para poder enroscar y preparar las lanas... ...que luego van a usar para los tejidos, ¿no?... ...aprovechan el tiempo que están esperando que sus ovejas... ...se alimenten en la montaña para hacer estilado, ¿no?... ...y nos pasamos caminando desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche... ...subiendo desde 3.000 hasta casi 4.500 metros de altura... ...para acompañar a sus ovejas y yo mientras tanto poder sacar fotos de lo que ella hacía... ...y la verdad que, bueno, un poco representa lo que es la cultura inca... ...lo que queda de ella y para mí es un homenaje a esas mujeres que... ...todos los días están de alguna manera reivindicando su ser indígena. Yo trabajo con una organización que se llama Photo Philanthropy... ...que es básicamente ofrecer el trabajo fotográfico a organizaciones de desarrollo social... ...entonces a partir de este vínculo fue que yo me pude encontrar con las comunidades... ...y hacer este trabajo de fotografía documental.